Fútbol, los goles se hacen, no se merecen. Uruguay te entiende, te cumple. Desde el costado Sosa, para activar a Juan Cruz, el cambio de frente, sale desde el fondo Uruguay, con el balón siempre pegado al botín, los uruguayos, vamos a ver, pisan, ya empezaron a pisar el campo de Perú, Sosa para tocarla en primera, buen control de Joaquín en la vega, Joaquín es para el cruzado, el pase cruzado, abierto, cuidado, otra vez va Joaquín, Joaquín iba, golpe de cabeza, y aquí en Chalaca, gol, gol, uruguayo, en el minuto 37 con 30, la jugaron de derecha a izquierda, izquierda a derecha, y la culminó de gran forma de Chalaca, el delantero uruguayo, y ahora estamos, Perú 1, Uruguay 1. Qué golazo, cómo lo mueven, cómo mueven la defensa, ¿no? De izquierda a derecha, y la defensa no sabía quién marcar, no había referencia, Lazo no sabe qué hacer, y la Chalaca espectacular, ¿no? Busca ese recurso final, y no hubo una marca, ni uno, ni para el otro lado, ni para la izquierda, ni para la derecha, y ahí está la Chalaca, golazo, en realidad, poco pudo hacer el arquero Denzel. Huele a gol, huele a gol, vamos Perú.